Aún espero, sentado creo, mejor tumbado porque desespero Espero que entiendas mi preocupación, tú buscando diamantes en tu barriga Cabrón, es cuestión de prioridades, supongo que sí Aún espero ver que desaparecen nazis, la faz de la tierra no se contamina Aún espero ver una mirada sincera, aún espero parar de esperar A esa persona que me entiende de verdad, ver banalidad de bien lejos Aún espero ver como mago viejo, pero que llegue tarde quiero ser joven eterno Tu corazón con Silibandia, aprenda a ser persona de una media Aún lo espero, esta vez mejor durmiendo, se va a hacer largo como Cenicienta soñando Y por si acaso, el mundo cambia, en 2030 me pondré una alarma Aún espero, que me reconozcan, mentira Con mi gente me sobra, con otra de vodka Aún espero otra, un bindi por aquellos que me quieren y me apoyan Aunque sean pocos lo haré enérgicamente, aún espero a ti fuentes debajo del puente Aún espero ver un mundo justo, operaré en la cama que estaré más a gusto Aún espero demasiadas cosas, soy inocente o creo en la dialéctica Aún espero ver si el destino está escrito para ver Si realmente estoy maldito, o es que una tuerta me ha echado el ojito Aún espero, pero el tiempo pasa y la batería del MP3 creo que se gasta Aún espero pasta, con mucha salsa, con carne picada y al horno gratinada Aún espero una fuente de salsa blanca para ahogarme si sigo esta farsa Aún espero esos viajes por el mundo, pero por ahora que va no tengo ni un duro Aún espero, pero, 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 la estabilidad se está yendo de crucero Pero se hundirá, como el Titanic Aún espero ser más rápido que Sonic Aún espero la salud de antes, poder bailar sin más preocupaciones Aún espero tener mi propia casa, pero eso no pasa ni en los cuentos de hadas Aún espero, pero, ya me cansé Antes esperaba, pero ya ha pasado el tren Mentira Me equivoqué de andena Ahora esperar que todo esté bien Que todo esté bien Que todo esté bien Guatío, que liada Que el tren sí que ha pasado Da igual, tío Que la yn sí que no hay No hay nadie ¡Gracias!